Fuerte el aplauso para recibir al mariachi de mayor tradición en la cuna mundial del mariachi el internacional flote y la séptima generación y la séptima generación Palmero subía la palma, subía la palma, palmero Palmero subía la palma, subía la palma, palmero y de los ojos más grandes, al de su carga el arriero y de los ojos más grandes, al de su carga el arriero Palmero subía la palma Palmero subía la palma, subía la palma Hasta el último donoño, palmero subía la palma Hasta el último donoño, ella te dejaste en ti Como el gavilán al polio, ella te dejaste en ti Como el gavilán al polio, al menos subía la palma Al Dalón數, ella te dejaste en ti Y de la palma, subía la palma, subía la palma immunos, billones, alliót ¡Apreciado de los hombres, querido de las mujeres, apreciado de los hombres! ¡Apreciado de los hombres, querido de las mujeres, apreciado de los hombres! ¡Apreciado de los hombres, querido de las mujeres, apreciado de los hombres!